Viral en redes sociales se han vuelto las declaraciones de la diputada nacionalista María Antonia Mejía. Reveló interioridades y curiosas situaciones que ocurren con algunos de sus compañeros de Cámara durante las sesiones legislativas. La diputada dijo que algunos congresistas no respetan el código de vestimenta al llegar al Congreso Nacional. Llegan con gorras, tenis y camisetas y hay quienes que fuman dentro del hemiciclo, mencionó María Mejía. Además, aseguró que varios diputados llegan sin bañarse a las sesiones. Hay algunos que ni siquiera hacen el uso del agua, expresó molesta a la congresista ante el comportamiento de los padres de la patria. Aquí no se respeta la Constitución ni los protocolos y reglamentos internos, añadió la parlamentaria nacionalista. Vemos chabacanada tras chabacanada, no hay respeto por el curul que representan, reaccionó. Las declaraciones de la diputada Mejía han desatado una ola de comentarios jocosos en las redes sociales. Algunos adujeron que la congresista se refería a los diputados de Libertad y Refundación. Un usuario comentó, de Juan Barahona no estén hablando.